Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión vamos a estar con Tiranitar de nuevo porque ha sido buffado, le han subido la vida. También las defensas ya han buffado sus habilidades, roca, pilada y bucle arena, que es lo que vamos a estar jugando en esta partida. Como podéis ver, al llevar bucle arena, que tenemos ese dash y vamos a pelear dentro de esa zona, de ese círculo de arena, prescindimos de velocidad X ya que no vamos a salir de ese bucle, no tiene mucho sentido salir de ahí, ya que ahí es donde potenciamos nuestras habilidades como Tiranitar. Por lo tanto, voy a ir tanque y me voy a equipar esa poción. Creo que podríamos jugar también botón de escape para prolongar ese dash que tenemos con ese bucle arena o incluso el ataque X para combinarlo con nuestro United. Me ha sorprendido muchísimo el estado de Tiranitar, ya subí un vídeo que estaba bastante bien, pero ahora con el buffo me da bastante miedito dejar fuerte like en el vídeo, cualquier cosita sobre Tiranitar o sobre el parche en los comentarios y por supuesto no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y una serie que hace, espero que os guste el vídeo. Estoy quedando yo todo, no está mal si luego en un gankeo puedo anotar, si yo luego puedo anotar está bien en quedarme todo porque... Que anoto todo esto con sí un montón de experiencia, chicos. ¿Habéis visto? Qué estrategia, está guay, me ha salido bien la cosa. Me ha salido bien la cosa, honestamente. Gracias. vamos a medio estará ya farmeado, ¿no? entiendo qué regalo a 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